Bienvenidos, bueno, tengo grandes noticias hoy, vamos a hacer postre y voy a empezar con los brownies. Yo les voy a proponer una receta y ustedes de ahí en adelante improvisan, le mezclan lo que quieran. Entonces, los ingredientes son estos. Vamos a necesitar media taza de esparcible premier derretida, esa es la clave. Este esparcible premier es una maravilla, libre de grasas trans, así es que ideal para repostería. Luego tenemos entonces media taza de harina, harina de oros tradicional, fortificada, llena de vitaminas. Tenemos media taza de cocoa, dos huevos, media cucharadita de sal, media taza de azúcar pulverizada, unas dos cucharaditas de vainilla y para terminar yo le voy a poner unas nueces por encima. Lo primero que hacemos es engrasar el molde con un trozo de este esparcible de premier. Cuando lo tenemos completamente engrasado, ponemos en el fondo una hoja de papel parafinado. Entonces, derretimos el esparcible premier para obtener media taza. Otra de las grandes ventajas de este esparcible premier es que no se quema. Media taza, incorporamos el azúcar y batimos hasta que se integre esto perfectamente, aproximadamente un minuto. Esa debe ser la consistencia completamente lisa y brillante. Incorporamos los huevos y las dos cucharaditas de vainilla. Continuamos batiendo hasta que esto cambie de color. Aproximadamente otro minuto. Esto es un gran ejercicio en estos tiempos de cuarentena. Entonces, incorporamos nuestra harina haz de oros tradicional. Media taza de coco y un cuarto de cucharadita de sal. Y ojo, aquí es muy importante no batir esto, sino incorporarlo lentamente para que no se creen demasiadas burbujas adentro y entonces nos quede esa contextura por dentro bien melcochuda. Llevamos esto a la refractaria. Con la ayuda de la espátula, distribuimos bien esta mezcla y yo le voy a agregar por encima unos trozos de marañón. Y vamos entonces al horno con esto. Y ahí están. Aquí tenemos nuestros brownies de hoy.